¿Qué es el plan de ordenamiento territorial que se articula no solamente con lo que se quiere desde la técnica, con lo que se quiere desde el mapa, sino con el día de día de nuestra ciudad para que pueda ser una carta coherente? ¿Cuál sería el beneficio en este sentido? Lograr una ciudad cada vez más competitiva, incluyente y administrativa. Por supuesto que este es un mandato para todas las ciudades, pero la medida que tú no tomes decisiones coherentes y articuladas con las mujeres, con sus posibilidades, con sus potenciales, con el número de habitantes que tienen, con la posibilidad de crecimiento basada en esta gran población que tenemos, es muchísimo más fácil programar estratégicamente ese crecimiento. Lograr estrategias que reivindiquen este valor agregado que tenemos como ciudad intermedia y esta movilidad de inclusión social, de la que estamos hablando de nuestro plan de desarrollo con estas políticas. Este es el crecimiento y esta coherencia nos permitirá también revisar unos temas básicos y es ¿Qué suelo y cuál lo tenemos disponible para estos programas de vivienda de interés social y prioritario? Si bien nuestra ciudad tiene una dinámica inmobiliaria importante en este momento, es difícil acceder entre ciertos sectores, es difícil acceder a vivienda debido a los altos costos del suelo y es un tema que indudablemente es prioritario para nuestra ciudad. Y integrar este modelo de ocupación y tomar decisiones como ciudad de cómo queremos crecer, si nosotros queremos ocupar la mayor parte de extensión de nuestro territorio, si queremos dispersarnos aún más o si queremos concentrarnos y empezar a vivir más cerquita o digamos en altura. Estas decisiones son importantes articuladas en un modelo participativo y digamos en estos escenarios porque no es solamente una decisión técnica, es una decisión de vida, implica costos, implica formas, tiempos y esta es digamos la decisión real y el fondo que estamos tomando y que debemos tomar como ciudad en este momento. En términos generales, las fases de esta revisión son dos, una primera que es la evaluación y el diagnóstico, una segunda que es la de formulación. En esta razón, nosotros digamos en la institución municipal, estamos absolutamente comprometidos y liderando este proceso articuladamente con el grupo de institutos urbanos. La fase 3 y la fase 4 depende de todos. En este proceso de adopción, en la primera instancia se ocasiona la de la planeación, posteriormente la proporción a un programa regional, en el consejo municipal. Y la ejecución depende de cada uno de nosotros. Si bien este plan de entrenamiento es una carta de trabajo para ninguno de los habitantes del territorio, es un secreto que la informalidad hace parte de cada uno de los sectores en los que vivimos. Y esto no obedece únicamente a unas necesidades económicas o a unas posibilidades, sino al desconocimiento de la norma o a la rigidez de la misma en ciertos casos. Entonces, en la medida que nosotros tengamos un proceso de evaluación y diagnóstico y formulación coherente, va a ser muchísimo más fácil un proceso de adopción basado en los argumentos y con las observaciones que cada una de estas instancias es muy conveniente. Pero el compromiso de la ejecución es vital dentro de la articulación de cada uno de nuestros compromisos con la ciudad. En este sentido, es lo que se está haciendo en este momento. En este seguimiento que se está haciendo a lo que hemos documentado durante estos 12 años, es básicamente un grupo de ensayo. Entonces, ya para concluir, pues les agradezco infinitamente su presencia. Las personas que no se han registrado, les dejo la invitación en este documento para que podamos invitarlos para las siguientes jornadas. Este es el primer foro de seis talleres que tendremos. Los siguientes, serán en el año 2013, cuatro foros urbanos, digamos, cuatro meses de trabajo en los barrios y dos en las redes. Esa es el primer interés, digamos, el grupo de trabajo de revisión de ordenamientos territoriales. Y al respecto, Carlos Hernández Rodríguez, que está haciendo todos los teléfonos. En esta oportunidad, me siento una ofrendada como haciendo un examen final y una reflexión final de lo que fue el cambio de rendimiento territorial, de un lado de las administraciones, a los que dio en vías partes, en el año mil doscientos noventa y ocho, dos mil, y organizado en un acuerdo municipal, pero tal parte, en el año dos mil. Espero estar a la altura de su inteligencia y a la altura de las circunstancias de este evento. Creo que es demasiado importante para todos, y para mí especialmente, y para el equipo que me acompañó en aquella oportunidad, llegar al fin a tener un auditorio para hablar del plan de ordenamiento territorial, a través de los once o doce años de su corporación. Hemos hablado y hemos oído hablar análisis y reflexiones sobre el POD en todos los ámbitos y de todos los niveles. Algunos dicen que el POD se hizo en el 2001, fue de equivocación. El POD se hizo en la casa, y en todo eso no lo hace el gobierno. Eso lo hace el gobierno. ¿Qué tan fuerte tenemos nosotros el Estado para ver qué tanto se puede proponer? No sé tampoco que muchas de las cosas que mostraron que se iban a hacer el propietario del suelo eran literal del municipio. Si no es el municipio, la pregunta es, ¿entonces lo iban a comprar? ¿Qué plata la iban a comprar? ¿Cómo estaba el periodista de plata para comprar? No sé, pues ahora sí lo vamos a saber a lo largo de todo este trabajo que estamos haciendo con ustedes. ¿Listo? ¿Lo que va a pasar? Bueno, lo más importante para arrancar es eso que acabamos de decir. Colombia, Tunja, lo que sea, vivimos en un régimen democrático liberal, así se llama. Es decir, que el principio rector es la libertad de las personas. La intervención del Estado es la excepción. Esto no es un Estado centralmente clasificado. Tenemos un Estado que lo que hace es decirle a la gente, bueno, haga lo que quiera, menos eso. Pero además usted tiene que hacer eso, por ejemplo, pagar impuestos. El Estado nos rica obligaciones y nos impone restricciones a las libertades. Pero nuestra forma, nuestro régimen se basa en las ciudades, la vida de cada cual está fundamentalmente convivada por quien cada cual quiera sea. Ese es el régimen democrático liberal. Y ese es, para mí no para más, a mí me gusta eso. Nuestro país no somos ni Cuba ni la Unión Soviética, porque se lo da una manera. En donde la responsabilidad de sacar adelante el proyecto de vida no es de cada cual, sino es del Estado, del acuerdo colectivo. No, esto es distinto, es eso. Y así es nuestro país, bien o malo, es decir, digamos. Entonces aparece el Estado y impone normas. ¿Qué es lo que hacen las normas? Restringe las libertades. Pues cualquiera que sepa, de hecho yo no soy abogado, pero... Tres o cuatro cosas que se inventaron los romanos hace mucho tiempo, son maravillosas, como aquellas... De que el ciudadano pueda hacer todo lo que quiera menos lo que está prohibido. En cambio el Estado solo puede hacer lo que está exquisitamente prohibido. Esa es la base de nuestra sociedad, son esas dos afirmaciones. Si se impone normas es porque nos obligan o nos restringen. De eso se trata. El porto restringe. Le dice a la gente, vamos a hacer esto. Y el porto impone obligaciones, vamos a comprar plata para hacer esto. Pero si es el orden de un señor, toca pagarse. ¿De dónde va a salir la plata? Ah, no hay plata, pues no hay parte. Pum. Se acabó. Ok, sociedad no quiso usar plata, pues no hay parte. Bien, se acabó. Así es como el asunto, vamos a tratar de demostrarlo. Y vamos a hacer esto. La pregunta es, después de todo lo que nos preguntaron, ¿por qué se acata la norma aprobada por todos? ¿O por qué no se acata? ¿Cuáles son las razones por las cuales unas normas se cumplen y otras no se cumplen? En general, hay parte de las normas colombianas que se acatan son estas, que dicen, yo definitivamente estoy cansado con ustedes, como le digo yo a mis hijos, ya no más, la hora de adelante ustedes hacen lo que les da la gana. Esa se cumple. Rigurosa. En este país no habrá reforma agraria. Esta se cumplió al 10 de la meta. Al 10 de la meta. En este país no habrá reforma urbana. Esta no se cumplió. Esta no se cumplió porque ella sabría qué hacer en lugar de no dejar de hacer. Ok. ¿Por qué se acata lo que se acataría? Se apruebe si no se impone restricciones. También también. Porque hay sanciones y no se acatan. Hay sanciones. El Estado tiene el poder. Si se cumplen es porque a alguien le tiene miedo las sanciones. Hay más razones por las cuales las normas se acatan. Por ejemplo, la siguiente. ¿Sale? Porque las normas son justas. Se acatan porque son justas. Hay una cosa justa, digamos. Uno podría decir justa o correcta. Que todos los planes de ordenamiento territoriales partan de la idea de que la clave es el agua. Es un asunto absolutamente realista. Es que no hay perspectiva. Donde no hay agua no hay vida. No hay vida. Se acabó. Lo primero que tiene que garantizar es una comunidad que decide establecer un lugar donde hacer el macondo. O sea, acá le hubiera establecer macondo. ¿Qué es lo primero que necesita? Agua. Sin agua no hay nada. Es decir, que el ordenamiento lo hace el agua es evidente. Y lo hace también por dos bienes. ¿No? Porque hay otras situaciones. Y además porque sin agua no hay nada. Entonces la pregunta siguiente era esa. La pregunta es ¿y por qué es justa? La primera es ¿por qué es justa? La segunda frase es ¿y qué es una ley justa? ¿Qué es una ley conveniente? Es un asunto muy difícil de definir, pero lo que vamos a hacer unas cosas porque es justa. En ocasiones es justa tal y a mí. Porque se acepta que una vez se ha hecho por ejemplo el voto, todos ganan. Pero lo cierto es que no todos van a ganar iguales. Y es posible que algunos pierdan. Eso siempre pasa. Si yo tengo un terreno que quiero urbanizar y el voto no me lo va a urbanizar, pues yo pierdo. Respecto a los que hay. Si es claro, pierdo. ¿Por qué lo voy a aceptar? De pronto lo acepto o de pronto comienzo a mirar cómo hago cambiar la norma, cómo hago un truco para usar ese argumento. Así que la idea de que todos ganan es fantástica. Pero pueden no ser cierto. Porque algunos tienen la orden de llave. Los van a restringir y entonces van a comenzar a urbanizarse para no ser culpados. Algunos simplemente ganan menos de lo que habían querido. Y no se van a quedar bien. Por eso las normas no se cumplen. Hay que mirar si en el caso que vamos a hacer, el voto, ¿cómo vamos a trabajar ese problema? Síganme. Es el problema del entorno. Las normas se cumplen porque son justas, porque todos ganan. Para los gringos, que son tan prácticos, los POTS, o sea, los sistemas de ordenamiento territorial, son acuerdos entre propietarios para darle valor a los propietarios. Para ellos eso es claro, no es una sociedad distinta a la nuestra, es una sociedad de propietarios. Esto es claro, si yo no llego a acuerdos, mi no te puede no valer nada. Entonces necesito hacer un acuerdo con los demás vecinos. Necesito hacer un acuerdo con los demás. La cosa es, pues, a ellos les funciona más o menos, por supuesto, ya tienen problemas de desigualdad, hasta aparecido en algunos institutos. ¿Qué es la legitimidad? Es lo más difícil de alcanzar, es la convicción de que los actos de las decisiones públicas, aunque no me favorezcan, están comportados en una idea de lo más comunitario. Es decir, la legitimidad no es que a mí me atiendan, sino que está bien, si no me atiendan a mí, estoy de acuerdo con eso. Porque eso no está inspirado, porque es que el otro quiso robar, que el otro quiso hacer, porque eso es un truco. Sino porque la decisión era un balance complejo de intereses, y si esta vez no me favoreció, puede que tenga razón, puede que tenga razón. Un instrumento hecho de esa manera, es un instrumento legal, no es un instrumento que atienda a todos, probablemente, es un instrumento en el cual la persona que no se atendía, en realidad se enfrenta a los medios de su pueblo. No puedo ser atendido a mis intereses, porque pasan cosas como estas, digamos. Esto está asociado, en realidad, a la existencia de esa figura interesante, la construcción de la legitimidad, que es la desesperación municipal, la reforma política más importante, sin lugar a dudas de Colombia, en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que se gusta con la desesperación municipal? Vamos a ver a qué es lo que se gusta, digamos, primero el municipio, leo dos frases, la ley existe, el propio libro, la desesperación es una necesidad, porque es que las sociedades son así, la voy a leer, el municipio es la única asociación, tan perfectamente natural, o sea, es justa en el sentido, es que el mundo es así, que donde quiera que haya seres humanos reunidos, conformará el municipio. En cambio, el hombre hace las monarquías y constituye el público. Eso sí es una constitución humana. Los estados, que actualmente conocemos en el mundo, tienen tres sitios de fundados, no más, pero que los municipios ha habido siempre, porque así son las sociedades, las sociedades armadas de municipios. Los seres humanos se inventaron hace 300 años, desde las repúblicas y las monarquías, el municipio sí es de la mano de Dios, es creado por una copia humana.